Hoy Si es verdad No hay ni con el que Si salen de un paso Y que basta Soy feliz No, 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 pases Te embrujo conmigo Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas Pero sé que por algo Te vas a recordar Y 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 te vas Te vas, te vas, te vas Y te vas Pero sé que por algo Te vas a recordar Y 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 si no te vas a recordar Y tú te vas a recordar Tú me quedas a mas feliz Sense que te desupe Que alpado Viene tus amigas Yo no sé quién muera en el After Party Y me parece que te supe que apagarte Y de tus amigas te atrapas Yo no sé quién muera en el After Party Con calma Yo no sé quién muera en el After Party Con calma Yo soy un gran cine Y me puse el amor Cuando esté el cine Yo soy Un gran cine Yo soy un gran cine y ¡Suscríbete!